Mucho Muchacha Ojo de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alma Muchacha Pacha, pequeño, piensa, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño, despacito, entre mis manos, hasta que por la ventana sube el sol. Pacha, muchacha, pie de rayo, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hablas más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, muchacha, borre, borre, adónde vas, quédate hasta el día. Muchacha, muchacha, pecho de miel, no corra más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu diente hasta que el sol. Muchacha, ya te haga reír, hasta llorar, hasta llorar. Muchacha, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.